Último minuto. No puedo darles la información, como ya les mencioné, para no perjudicar la investigación. ¿Pero usted dio aviso inmediatamente a la autoridad? ¿Alcanzó a abrir ese paquete que iba, ese encomienda? Lamento no poder responder esa pregunta. Seguimos en directo. Se le pregunta qué le recomiendan a otros personeros de altos cargos públicos en un momento que según algunos operativos de seguridad es un tema sensible. Vamos a escuchar a Luis de Grancha. Yo tengo plena confianza en el trabajo que tanto las autoridades de gobierno han realizado y siguen realizando, como los miembros de carabineros de la Policía de Investigaciones a mí me generan la máxima confianza. Por lo tanto, yo creo que estamos en buenas manos. Y bueno, esperemos que finalmente la investigación de todos estos hechos llegue a buen puerto. Estamos en directo con Luis de Grancha. Recordemos que él recibió un artefacto explosivo el día martes por la tarde en su domicilio en la Comuna de las Condes. Se le pregunta si va a tener algún resguardo especial de seguridad luego de que haya acontecido este episodio el día martes. Hemos recibido apoyo de las autoridades. Estamos tranquilos. Estamos bien afortunadamente. Y bueno, tenemos la convicción de que vamos a seguir nuestras vidas con normalidad. ¿Había recibido anteriormente otra amenaza? Se le pregunta si se había recibido amenaza. No. ¿Se le pregunta por el caso de Oscar Landa Reche? Recordemos el directivo de CODEL que fue una situación parecida. De hecho... Pasan muchas cosas por la cabeza. ¿Se le pregunta como persona natural, más que como autoridad? Sí, uno piensa en muchas cosas, sí. ¿Se le pregunta por el día en la misma situación? ¿Se le pregunta por el hecho de que es un acercado? ¿Pero que se delimita también al valor que tiene MedioPuedo? ¿Al pedazo que hace MedioPuedo? ¿Se va a mejorar la seguridad? ¿Se va a monitorear para que no pueda pasar algo como el episodio del subsenque? Metro, permanentemente, tiene los más altos protocolos de exigencia en materia de seguridad. Y esto es algo histórico desde siempre. Trabaja de manera coordinada con las autoridades, con la PDI, con la policía. Por lo tanto, no sobre la base de un hecho puntual. Se cambian las medidas. Es un trabajo permanente, muy profesional, que hacen los equipos de Metro. Por lo tanto, los pasajeros de Metro pueden tener toda la tranquilidad de que el viaje va a ser seguro, va a ser eficiente, va a ser confiado. Luis, ¿usted había observado alguna situación irregular en su domicilio, en su entorno, en los días anteriores? ¿Había observado algo que saliera de la habitualidad? Porque me imagino que al usted no abrir este elemento, digamos, y dar aviso a las autoridades, ¿algo le debe haber llamado la atención? ¿Pasó un caso distinto con la Andarreche? ¿Que él, en definitiva, abre este paquete y, en definitiva, explota? ¿Llega a su finalidad? Digamos, en el caso suyo, ¿usted en los días anteriores manejaba algún tipo de antecedente que lo hizo dudar? Hay protocolos que nosotros como empresa y que varias empresas públicas manejan, hay casuística, hay trabajo en conjunto que va desde mucho tiempo atrás, con las autoridades, con policía, con la PDI. Por lo tanto, hay un trabajo permanente, es un continuo y, finalmente, tenemos todos como sociedad que estar alerta. Bueno, ahí está entonces Luis de Grant, el presidente de la empresa Metro, más temprano había agradecido las muestras de apoyo, señalando que él y su familia se encuentran bien. Claro, y señalando ahí que no puede entregar más antecedentes porque todo esto está en pleno proceso de investigación. Le agradecemos también a Juan Carlos Salarcón, quien estaba ahí en el lugar reporteando este tema.